...muy cercanos a Luis Miguel también han tenido los suyos y es que recientemente causó mucho impacto pues esta fotografía que vamos a ver aquí a continuación que posteó en las redes sociales Michelle Salas. Estuvimos con Silvia Pachel, la abuela de Michelle, para que nos contara si ya limaron las perezas, el sol de México y el clampinal. Sabemos de sobra que Luis Miguel cuida como un tesoro su vida privada, pocas son las entrevistas que ofrece a los medios y contadas son las ocasiones que se deja ver en público, sin embargo parece que esta vez hizo una excepción cuando su hija Michelle Salas colgó una foto donde lo vimos de espaldas, tomando champaña y con una silueta muy parecida a la del sol de México. Hablamos con la abuela de Michelle, Silvia Pachel. Mira, te voy a enseñar la foto, aquí está Michelle Salas, hace tres días y ese es el señor Luis Miguel. Pues para que vean que no está tan gordito. ¿Cómo puedes saber que es Luis Miguel? Ah, no friegues. Ay, bueno. ¿Qué opinas tú? Porque si está la foto, o sea, te la voy a enseñar. Papá, ¿qué esperan? ¿Por qué les, por qué, no sé por qué les causa tanta, tanta controversia que una hija y un padre se reúnan y que sean felices y que se lleven? Pues eso queríamos todos, ¿no? Pero no nos damos, nunca damos gusto, ¿no? Las fotos, estamos de acuerdo que era... De acuerdo que su papá es una persona muy especial, que se maneja de una manera muy especial y que hay que respetar a nuestros padres y que cada quien en esta vida decide cómo manejar su carrera y que tú como hijo o como familiar o como cercano, pues tienes que respetar esas fórmulas. ¿Y qué hay de la posibilidad de que se reúna la familia con el astro, como se había especulado anteriormente? Si se puede, qué padre, ¿por qué no? O sea, yo no estoy, yo no soy, ¿me entiendes? Yo no tengo ese tipo de sentimientos, ¿no? Al contrario, todo lo que sea unir y sumar, qué bienvenido, ¿no? Ya lo perdonaste. Pues yo no tengo nada que perdonarle, a mí no me ha hecho nada. Le hizo, a lo mejor, a la gente a las que más amo, puede haber tenido sus circunstancias en un momento de su convivencia, pero pues yo no soy quien para tomar partido. Yo siempre estaría con el lado de mi hija, de mis nietas, pero no me puedo poner en contra de alguien a quien ellas también quieren, ¿no? Sería muy poco inteligente de mi parte. Curiosamente, admiro mucho los comentarios que acaba de decir, porque nunca estamos conformes, señores, cuando no hay relación, porque no hay relación, cuando hay relación, porque hay relación. Pero es que ellos todos en esa familia han admitido que Michelle sí tiene contacto con su padre desde el día cero, es decir, que desde chiquitica le dijeron que era su papá y desde que hubo ese encuentro dijeron que hasta viven juntos en la misma casa en Los Ángeles, que él le regaló aquella casa. Y saben una cosa, los rumores que hay atrás bastidores y todo esto, es que la única que puede rescatar a Luis Miguel, de donde sea que esté, de cualquier momento personal, es exactamente su hija Michelle Sala, quien si se ponen a ver su historial, es la que colaboró para que Luis Miguel, en un tiempo, volviese a la vida de los hijos de Araceli. Es la muchacha que está orgullosa de su padre. Y qué bonito corazón han criado la Pasquela, Pinal, todo, porque es una niña, que tú la ves, todos los que le hemos visto, es una niña con una mirada... Guatísima, inteligente. Claro, sí, pero no tiene relación con su papá desde el día cero. No, mi vida, pero me refiero a que le dijeron a Andreita, tu papá se llama... Bueno, sí, que te digan sí, pero que tú tengas una relación con él, fue hasta Araceli Arámbula, que empezó a fomentar esa relación, recordaré las fotos de Disney. A fomentarla como más cercano, pero creo que les he hecho... No, 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 no lo conocía, Carlos, lo conoció hasta que fue su papá y habían estado juntos y tal, hasta Araceli. ¿Pero te acuerdas aquella entrevista que ella vio? Michelle dio una entrevista en alguna oportunidad. No, ellos estuvieron separados durante muchos años. Esparados, separados mucho tiempo, y él no le hacía caso. Creo que los primeros años de vida de Michelle, él la conoció. Luis Miguel, claro. Pero ya después pasó mucho tiempo sin estar. Luis Miguel es más presente de los hijos de Araceli, en sus hijitos que tiene ahorita, que fue con Michelle, realmente... Yo les quiero decir algo que pasa con Luis Miguel, justamente ahora que se cancela su gira de conciertos en Estados Unidos, salen a la luz algunas exigencias que él supuestamente hizo para hacer la gira con Alejandro Fernández, que se supone se haría en el 2016. Una de las cosas, decían que aparte de 20 rosas blancas, detallo largo, sin espinas y recién cortadas, un detalle que llamó la atención es que estaba exigiendo un otorrinolaringólogo para que cuide su condición del oído. Lógico. Señores, esa flor, por cierto, es para regalársela a las fanáticas, ¿oíste? Le llamamos parándola porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle clic a ese botón que abre las puertas a los A-listers, lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a... It's complicated. Está loca, pero la adoro con tu alma y ella me adora, entonces llevamos una relación, pero sí es, es sentida, sentida, o sea, ya te oí, ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que no me has hablado, no sé cuánto tiempo... Gracias. Gracias.